Este año, la Ciudad de Mérida contará con un circuito ecoturístico en las comisarías para detonar la derrame económica y cultural a través de la utilización de los recursos naturales que poseen. Se iniciará la primera etapa con cuatro, dos comisarías del norte y dos del sur. Al terminar la estrategia, se venderá como una opción del abanico de visita a Mérida en las plataformas digitales del ayuntamiento y módulos de información. Y a Arco Sur. Y vamos a desarrollar, estamos en proceso de terminar de armar productos tanto para el Arco Norte como para el Arco Sur, pero bajo la lógica de que no se canibalicen entre sí. Que el producto del Arco Norte no sea idéntico al del Arco Sur, que sean productos diferentes, complementarios para que la persona que quiere realizar un turismo más activo, más en contacto con la comunidad, de forma diferente a lo tradicional, pues tenga esas posibilidades en ambas porciones. Ustedes saben que las comisarías, la ciudad administrativamente está más o menos en un eje norte-sur. El alcalde, durante la inauguración del primer foro juvenil, compartiendo experiencias turísticas, señaló que se tiene una perspectiva de crecimiento hotelero para alcanzar en un periodo de cuatro años las 10.000 habitaciones de hotel. Somos la única ciudad del país que tiene una actividad cultural gratuita todos los días. Eso es algo que yo me comprometí a hacer en mi primera administración y lo cumplimos. De lunes a domingo hay actividades culturales gratuitas. Segundo, que podamos incrementar el número de eventos culturales. La Noche Blanca está ya teniendo cambios importantes que próximamente estaremos anunciando, pero ya es un evento que se ha consolidado como un evento internacional. Y sobre todo que tengamos una infraestructura amigable para el turista. Que tengamos personal capacitado, la propia Policía Municipal tiene un capítulo de Policía Turística y continuar con estos talleres que ayudan a que la gente conozca el entorno que tenemos. El foro, dirigido a universitarios, finalizará mañana, en la que se asegura que Mérida va a la par de su desarrollo económico y de infraestructura. Con imágenes de Adrián Castillo, Noticieros Telesur y Beth Millán.